Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Fuerte abrazo, hermano. Gracias. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un honor estar contigo en este canal porque, bueno, te admiramos y de verdad representas para nosotros trabajo, bueno, disciplina. Tantas cosas que ahora Tito comentaba que son necesarias y, bueno, tener tu espacio para hablar de nuestra historia es una cosa realmente que nos honra. Así es. Qué bueno. Gracias, Tito. Perdón, Daniel. Disculpame. Vengo hablando con Tito, entonces, gracias, gracias, Daniel, gracias, Daniel, por las palabras, por lo que me tocan, por la parte que me tocan. Pero bueno, vamos a conversar con Daniel Espoto. Daniel es el director de un proyecto maravilloso para aquellos que están en Chile. Se llama Medipro y es una clínica, justamente, ¿no? Sí. Como ustedes pueden ver, que comenzó un grupo de venezolanos y sigue trabajando arduamente allá en Chile. Definitivamente hay algo muy particular, Daniel. Yo que vivo aquí en Miami y me ha tocado tener contacto con médicos, por supuesto. Cuando uno va al médico, uno busca, bueno, ser bien atendido y, por supuesto, que te den. Pero aquí la medicina en este país es un poco muy particular y, sobre todo, ahora, con el tema de la pandemia se ha hecho muy distante, ¿no? Pero, a pesar de ello, igualmente, dentro, digamos, sin pandemias, igual es un poco distante. El médico no es tan cercano como el que teníamos en Venezuela, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Bueno, en Chile no dista mucho de Estados Unidos. También el trato médico chileno es un poco más distante, un poco más frío. Hay que decir que los chilenos tienen médicos de muy buena calidad también. Y eso es importante, especialmente nosotros, dejarlo claro, ¿no? Solo que la cercanía es fundamental y, especialmente, la cercanía, no solamente por la historia que nos une, sino la cercanía porque en un proceso migratorio o de migración forzada, tener a alguien que sea sensible a tu realidad es fundamental. Alguien que, bueno, que entienda que tengo un yeyero es fundamental porque, bueno, porque te receta, porque llora contigo. Una de las cosas que destaco mucho de nuestros médicos, el médico de Medipro, la sensibilidad del médico de Medipro es porque también era un médico que estaba migrando en ese momento, también era un médico que había dejado sus quereres y su terruño, también lloraba a solas todo lo que había, la complejidad que estaba viviendo. Además, le tocaba enfrentar el proceso de homologarse y, aún así, cuando atendía a su paciente, lo atendía con aplomo, lo atendía con cercanía, recibía su dolor y, bueno, efectivamente, lo trataba, ¿no? Lo trataba emocional y, obviamente, médicamente, no clínicamente. Entonces, de ahí, de hecho, al principio también las historias van cambiando, ¿no? Al principio nuestro paciente requería mucho tiempo porque había mucha labor psicológica que hay que hacer y nuestro eslogan nació siendo más tiempo para ti porque, además, aquí los tiempos de atención van de 10 a 20 minutos en los centros grandes y nosotros dábamos 40 minutos de atención. Entonces, eran así como sensibles a eso. Y luego, obviamente, fue migrando porque el emprendedor y ahorita el chico que nos antecedía también hablaba sobre la necesidad de adaptarse a las nuevas cosas, cambiar, mejorar, repotenciarse y Meditrot pasó de más tiempo para ti a más sensibles para ti porque, bueno, efectivamente abarcaba mucho más que solo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Quiero consultarte, Daniel, ¿qué tiempo tienes tú en Chile? Seis años. Seis años. Y, ¿tú te fuiste con la idea de hacer esto junto con tu grupo? Ajá, cuéntame cómo nace. No, 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 para nada. Porque, oye, abrir una clínica no es sencillo, ¿no? Totalmente. Y no solo una clínica, Sergio. Perdona que en eso somos medio hechones. Adelante. Somos la primera clínica de médicos venezolanos en Chile. Bueno, claro. Y eso vale resaltarlo porque cuando nadie se atrevía, nosotros nos atrevimos y cuando nadie lo intentaba, nosotros lo intentamos. Chile es un país con una institucionalidad muy bonita, pero un país complejo que, por su realidad geográfica, estaba aislado al mundo. No, quiere decir que, aunque tenía extranjeros, tenía muy pocos extranjeros. No era muy común tener extranjeros. Por lo que, para ellos, institucionalmente hablando, un pasaporte, una cédula temporaria, una visa temporaria, les representaba mucha complejidad. No sabían cómo atenderlo, cómo tratarlo. A nosotros nos costó muchísimo tanto sacar una línea telefónica por la empresa como abrir una cuenta empresa. Por decirte, una cosa tan menor que no representa el centro del negocio, pero que efectivamente es fundamental tenerlo, ¿no? Entonces, hace seis años que empezó la migración masiva en Chile, hacia Chile, digo, porque Chile fue uno de los destinos principales que escogió el venezolano también. Yo vine con trabajo de un holding de empresa de amigos y ahí tenía varios frentes principales, como los venezolanos. Los venezolanos somos trabajadores. Echados para adelante. Echados para adelante, exactamente. Así que, bueno, tenía bastantes horas de trabajo y fue muy forzada la carga emocional y laboral porque, bueno, en casa también me esperaba mi esposa, mi hija. Mi esposa no se adaptaba. El frío no le gustaba. Bueno, todas esas cosas que acompañan al migrante como una cosa muy importante. Y, bueno, un día con 36 años a las 3 de la mañana siento un dolor en el pecho, el lado izquierdo. Mi esposa es médico. Así que la despierto 3, 3 y media de la mañana. Me duele mucho el lado izquierdo. Y, bueno, yo empiezo, obviamente, a pensar que estoy viviendo un infarto. O sea, estoy, me voy a morir. O sea, a los 36 años mi esposa estaba embarazada de 6 meses. ¡Wow! Mi hija mayor en su cuarto, bueno, en su cuarto durmiendo. Y mi esposa se levanta con su barriga así bien grande, busca, va a prepararme un té. Y cuando regresa, bueno, yo pego un grito. Ella está en la cocina, yo pego un grito y se me durmió. Bueno, me desmayé, caí, me dio un infarto según lo que yo pensaba. Entonces, imagínate migrando con un año que teníamos acá en Chile. 36 años, dos hijas, o sea, una esposa embarazada y una hija. Y yo morí. O sea, morí en base a el funcionario en ese momento. Y me despierto con mi esposa haciéndome RCP. O sea, fue un cuadro muy duro para plantearse que efectivamente los problemas que uno tiene en el día a día son muy menores cuando la vida simplemente se te acaba. Bueno, eso nos tocó vivir el periplo de salud internamente, digamos. O sea, ir a la clínica, bueno, y vivir estas cosas frías que hay en Estados Unidos, igual acá en Chile, que antes de meterte al área de cuidados intensivos o de atención de emergencia tienes que pasar por administración y firmar letras de cambio, demostrar que tienes fondos suficientes para atenderte en emergencia, qué sé yo. Mi esposa embarazada también nos permitió tener como ese background de situación médica en el embarazo. Y fue muy complejo también. Entonces, definitivamente era necesario establecer un lugar de atención que fuera sensible a los problemas del paciente. Y no solamente que se basara sobre el desarrollo del negocio de la medicina, que efectivamente también lo es, que también hay de eso, obviamente, pero que si eso se llena de, si se humaniza la salud, es mucho más bonito, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos a, eso nos dejó el germen de que había que crear un lugar que efectivamente nos permitiera mostrarle también al mundo la calidad de médicos que tenemos, no solamente profesionalmente, que así es, sino también desde el punto de vista humano, ¿no? Disculpa que te interrumpa, al final, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué tuviste? Claro, bueno, me hicieron estudios de cráneo, corazón, obviamente, y todo el cuerpo, y no encontraron nada, por lo que se determinó que fue un pic de estrés. Claro, claro. Con un diagnóstico de síncope vaso bajo. Increíble. ¡Wow, wow! Increíble. Pero bueno, pero fíjate tú, tuviste que vivir esa experiencia, nada agradable, para que cambiara un chip en tu mente, ¿no? Totalmente. Y dijeras, oye, aquí hay que hacer algo. Totalmente. O sea, nosotros siempre hemos sido muy trabajadores, pero definitivamente a veces te enfocas tanto en el trabajo que no logras ver el mundo que hay en otras cosas, ¿no? Y voy a hacer como mucho énfasis en lo que comentaba el motivador que estaba antes, porque efectivamente todos podemos establecer cambios. Tuve una reunión importantísima antes de abrir Medipro, con un asesor de negocios y tal, y él me decía, mira, aunque emprender es una moda, no solo emprender es la alternativa. Ok. Entonces tú tienes que evaluar. Si tú quieres emprender, obviamente es un camino arduo, complejo, desafiante, pero si quieres, si no quieres emprender, sino que te quieres emplear, también es un camino arduo, complejo y desafiante porque te tienes que preparar, porque ojalá tienes que ser el mejor de los empleados, entonces, ¿entiendes? Llegar a los más altos niveles de gerencia. O, bueno, o emprendes, pero hay que un poco limpiar la fantasía de que cuando emprendes eres dueño de tu tiempo y ganas el dinero que quieras y tal, no están así. Trabajas en el bloque. Totalmente, trabajo muchísimo. Daniel, hoy día cuéntanos con qué tiene Medipro, o sea, con qué cuenta el paciente que puede ir a Medipro, ¿están en Santiago de Chile nada más? Estamos en este momento solo en Santiago de Chile, trabajando, bueno, con algunos interesados en algunas otras zonas a ver si bajamos a regiones o a cambios en Chile. Pero en este momento estamos solo en Santiago, correcto. Empezamos con solo consultas inicialmente, hoy por hoy tenemos procedimientos ambulatorios, tenemos cirugías menores, ecografías de todo tipo y consultas tanto de telemedicina como presencial. Tenemos más de 24 especialistas a bordo y dos alas de proyectos interesantísimos, que uno es Medipro Mujer, que atiende todo lo que es la parte de la mujer integral, ginecología, mastología, psicología, dermatología, bueno, muchísimas especialidades que comprende Medipro Mujer. Y en el área de Medipro, obesidad, porque la obesidad es un problema de salud pública mundial, y Chile, bueno, no está exenta, claro. Entonces ahí tenemos cirujano bariátrico, psicólogo, endocrinólogo, nutricionista, y bueno. ¿Y cuán grande es? Como clínica. Tenemos salas, mira, seis salas de procedimientos activas para pacientes y convenios con pabellones externos. Bueno, pero te pregunto, ¿la gente puede llegar con una emergencia hasta el lugar? No, emergencia por ahora no. Emergencia no, solo estamos atendiendo la parte, digamos, de consultas, procedimientos, cirugías electivas y ecografías. Sería factible, Daniel, disculpa que te interrumpa, es que me gustaría aprovechar el tiempo mientras conversamos, sería factible que tú me mostraras un poco la clínica, tú estás en la clínica, ¿no? Estoy en la clínica, hoy, o sea, hoy estamos, por fortuna pensamos que podía bajar los pacientes que íbamos a atender hoy porque está lloviendo, nevando en Chile, no sé si lo de las noticias, sin embargo, bueno, más bien como que se vinieron más temprano para aprovechar el calorcito de la... Y está full de gente. Exactamente, entonces ahorita, ¿no? Por temas de resguardo del paciente, ¿no? De respeto, claro. Sí, a veces hay un niño, bueno, tratamos estas cosas como con cuidado. No, aquí hay que mostrar las instalaciones, quizás, ¿no? Total, te pido disculpas por eso, porque, bueno, era la idea, efectivamente, pero, bueno, no nos esperábamos este clima hoy tan complejo en Chile, tan extraño, digamos. Sí, 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 lo comprendo perfectamente. Y ahora, ¿qué? Me hablabas de que no quieren quedarse solo en Santiago, quieren expandirse para que este... Veo aquí que hay muchas personas que están en Chile y hablan muy bien del trabajo que ustedes realizan, no sé qué, siento que efectivamente hay, de alguna manera, la gente se siente agradecida por este tipo de trabajo que ustedes hacen. ¿Solidario, te pregunto? Porque también esto es que a veces uno lo piensa, ¿no? Totalmente. Mira, sí, tenemos, nosotros tenemos ahí un sistema público, digamos, que se llama FONASA y nosotros atendemos por FONASA consultas y ecografías, estamos trabajando para también incluir procedimientos por FONASA, que vendría siendo como lo del Seguro Social en Venezuela, solo que, aunque el Seguro Social era completamente gratis cuando te ibas a atender, aquí hay una porción que se paga, pero muy baja, literalmente. Y luego tenemos en el valor de mercado en el sector que estamos, nosotros estamos entre el 50 y 60 por ciento por debajo del valor mercado del lugar donde estamos. O sea que efectivamente tratamos de tener un valor solidario y no solamente eso, nosotros este año llevamos ya tres jornadas de atención gratuita, completamente gratuita, de ginecológicas, las dermatológicas, incluso de procedimientos. El día de ayer nada más hicimos una jornada de criosirugía para quitar lesiones, acrocordones, verrugas. Siempre estamos como bien cercanos a la comunidad, apoyamos a ONG, o sea, es lo que somos, el venezolano es solidario y, bueno, queremos también mostrarle eso a Chile. Hay muchas noticias también de situaciones desagradables que está viviendo Chile por coterráneos, lamentablemente. Y, bueno, nosotros cada vez que escuchamos algo de eso, tratamos de inventar algo nuevo para salir a hacer algo positivo, como para que una, digamos, estar a la par. Una noticia mala, bueno, tenga también una noticia buena. Claro, claro. Mira, te preguntan sobre la dirección. Veo que muchas personas que están allá en Chile, bueno, primero pueden entrar a la cuenta de ellos, que es arroba medipro.cl, pero si puedes darnos la dirección, te lo agradezco. Sí, estamos en Napoleón 3200, en el Metro del Golf, a la altura del Metro del Golf, esta es la comuna de las Condes. Ok, ok, perfecto. Y en todas nuestras redes sociales estamos como arroba medipro.cl, sí, medipro.cl. Y me imagino que allí también están, me imagino que tienen su propia página de internet. Sí, web, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, todo, sí. Así es, medipro.cl es la cuenta de Instagram, y efectivamente ahí está toda la información que ustedes pueden necesitar si estás allá en Chile y requieres de atención, bueno, especial. Totalmente, totalmente. ¿Por qué no acercarte hasta Medipro? Si pudiéramos, para ir cerrando, Daniel, Daniel Scott, con el que conversamos, amigas, amigos. Si pudiéramos, digamos, englobar en una frase el trabajo que han venido haciendo ustedes, ¿cómo lo encerrarías, Daniel? Oye, es difícil en una frase, porque hablábamos, hablaba ahora Tito sobre el esfuerzo que hay que hacer en las cosas, y la verdad es que esto es un esfuerzo diario, porque bueno, además una clínica tiene muchas cosas adicionales a un emprendimiento, respetando el trabajo de todos los emprendimientos, pero una clínica requiere muchas otras cosas también, ¿no? Bueno, diría sensibilidad, propósito, ganas, pasión, pasión por ser, por servir, por estar, por acompañar, ser compasivo también con la gente, gente que viene a veces con cosas que no tienen que ver propiamente con salud, simplemente están solos, están angustiados. Tú comentas, estos días he estado comentando sobre el desierto, el periplo por el desierto, y te escuché esta mañana de esa mamá que murió con su niño en el camino, y yo digo, guau, guau, ¿qué tienes que estar viviendo? ¿Cuál es la realidad que debe estar teniendo como para que tú tomes la decisión de exponerte y exponer a tu niña a un cuadro tan complejo? No digo que lo que puedas estar viviendo en Venezuela no es complejo, es complejísimo, pero... Llevarte, sí, llevarte. Llevarte a un camino que se llama la guillotina con tu hija, bueno, no sé, creo que la verdad es que a veces hay que hacer una pausa y repensar la vida y ver qué oportunidades nos presenta, y también cómo nosotros nos estamos parando frente a la vida, no es solamente lo que la vida me trae, sino cómo yo, qué es lo que yo doy a la vida, porque esto es un círculo que va y viene, es un flujo constante. Te encuentro con el universo de cosas buenas y si haces cosas bien, bueno. Totalmente de acuerdo contigo, además que me impresiona, a mí lo que más me ha impresionado, bueno, por supuesto, el trabajo me parece que es maravilloso el que están haciendo, es lo que tuviste que vivir, Daniel, o sea, tuviste que vivir una experiencia muy desagradable y que nadie quiere vivir, para poder entender y poder hacer un cambio en tu vida y buscar la manera de ayudar a otros. Totalmente. Creo que es un propósito en tu vida, ¿no? Total, total, así es bueno, y así lo vivimos, lo conversamos, tratamos de alguna manera también en los espacios con la gente, estamos organizando ahora para diciembre con algún grupo de empresarios, ojalá lo podamos concretar, estoy casi que dando una primicia porque son apenas conversaciones chiquititas que hemos ido teniendo, pero cómo crear una gran expoferia de servicios que no sirva para vender, también habrán emprendedores más pequeños vendiendo los dulces, las cosas y tal, pero que hagamos los inflables, los pintacaritas, un diciembre diferente para nuestra gente y los empresarios, bueno, digamos, presentes, aquí está la Cabecon también, nosotros somos parte de la Cabecon y tratamos, ojalá, con la Cámara de Comercio Venezolana en Chile poder hacer cosas más grandes, ¿no? Así es. Gracias, Daniel, gracias por este contacto, muchas bendiciones, que sigan los éxitos y, bueno, que sigan creciendo, y ojalá cuando nos vamos a hablar, ya tengas, bueno, ya tenga Medipro varias oficinas o varias, digamos, sedes en diversas partes de Chile. Un fuerte abrazo, hermano, y que Dios nos bendiga. Gracias a ti, y un minuto nada más también para agradecerle a todos nuestros médicos, que creo que es importante también para ellos todo ese esfuerzo que han estado haciendo día a día, por lo que te comentaba al principio, cuando ellos también estaban padeciendo los efectos de la migración, también decían, también estuvieron allí bien aplomados. Y todo el personal, eso no te lo pregunté, ¿todo el personal es venezolano o hay personal también chileno? En este momento todo el personal es venezolano. Ya empezamos una suerte de integración también con el médico chileno y con el personal chileno, o sea, vamos a empezar a incorporar el personal chileno. Claro, claro, claro. Pero efectivamente, en este minuto todos nuestros médicos son venezolanos y todo el personal administrativo es venezolano. Ok, por aquí preguntaba una persona que creo que es enfermera, ¿pueden pedir trabajo allá? Bueno, tocar la puerta. Sí, pueden postular perfectamente, pueden postular y bueno, efectivamente cuando se vayan liberando vacantes vamos incorporando, cuando se vayan abriendo nuevas sedes se van incorporando. Si siempre decimos envíen los currículos porque tenemos una base de datos que permite que cuando vayan vacantes más adelante se incorporan. Así es. Fuerte abrazo, hermano, y gracias. Igual para ti, gracias por el espacio, Sergio. Un abrazo. Tieno, gracias. Bye. Chao, chao.